¡Y a bailar, primo! Gracias, Padre, a las las que vivimos. Y nos viene y nos viene y nos viene. Si no lo haces, entonces hacemos una canilla. ¡Y a bailar, primero! ¡Vamos a bailar y ahora vamos a bailar y ahora vamos a bailar! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Woo! 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 Almeredo siempre lo difícil Más damua para arriba, me encanta la derecha Encanza para arriba, me encanta la derecha Encanza por arriba, me encanta la derecha Eso además del panelists, son buenos para colores LoOPO para adelante y otro para atrás Eso para adelante y otro para atrás Eso para adelante y otro para atrás Y dice Y dice Una vez apito la vamos a gozar, una vez apito la vamos a bailar Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Me canta pa' arriba, me canta otra vez Me canta pa' arriba, me canta otra vez Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Me canta pa' arriba, me canta otra vez Me canta pa' arriba, me canta otra vez Me canta pa' arriba, me canta otra vez Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro apito la vamos a bailar Un sapito y otro apito la vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!